2008, 2009, Tapa Cinta de Antiguo Nación En instantes se van a enfrentar los equipos Tierra y León de Corposa y Tierra Correa Cinta de Antiguo Nación Segundo ánimo, de la Federación Polémica de Bólicos Carlos Contiro Líneas, de la Federación Polémica de Bólicos Fabián Contenegro, Omar Pérez, César Perrido Vicente Burgos, platillero Fabián Luis Caraceta de Antiguo Nación Disponso oficial de la Liga de Antiguo Nación Presenta la formación oficial de Andrea Conheba Número 10, la final, Alejandro Javier Número 1, Camila Número 8 Número 2, Javier Pinaldi Número 7, Javier Pérez Ojo Número 12, Giancarlo Badati Número 14, Guillermo García Líneo, Pablo Peana Director técnico de Andrea Conheba Pinti Palores oficiales de la serie de 1 de la clave Presenta la formación oficial de la Liga de Antiguo Nación Número 9, Camila Número 5 Número 9, Camila Número 6, Guillermo García Número 6, Guillermo García Número 7, Nicolás García ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!